A veces mis sueños son un mar de preguntas que no sé responder Me pierdo una y otra vez y no encuentro salidas a mi alrededor Pero este amor tan real, cósmico, universal, que yo siento por ti Me acelera y me enamora, me lleva hacia ti, contigo solo quiero vivir Y a veces creo que soy feliz como soy, mi fuerza eres tú Y no hay nadie que me entregue más amor, más calor y más luz Mi fuerza eres tú Y a tu lado solo quiero estar A veces sin miedos voy y otras me escondo sin saber dónde ir Me enredone yo otra vez, de noches en vela y sin respiración Pero este amor tan real, cósmico, universal, que yo siento por ti Me acelera y me enamora de ti, contigo solo quiero vivir Y a veces creo que soy feliz como soy, mi fuerza eres tú Y no hay nadie que me entregue más amor, más calor y más luz Mi fuerza eres tú Ya no hay nadie que me entregue más amor, más calor y más luz Ya no hay nadie más y a veces creo que soy feliz Mi fuerza eres tú Y a tu lado solo quiero estar Deja que te muestre que soy tuyo y que no tengo temor Mi amor, aparta mis dudas contigo Solo quiero vivir contigo, mi amor Soy tan feliz como soy, mi fuerza eres tú Amén Amén